Me la quieren moldellar, con los tígeres de gira, me la quieren moldellar, la vaca, y la vaca. A ver... Aaaaah, que me va muriendo, que mi sabro se acaba, y me llaman para este tremendo tema. Y ahora me planchan los ojos por igual, cuidi pa' porido, cuido lo, cuidi, cuidi pa' porido, cuido lo, cuidi. Cuidi pa' porido, cuido lo, cuidi, cuidi pa' porido. La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca. Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad, tengo una vaca lechera, una vaca de verdad. No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar, no la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar. La vaca, la vaca, la misma vaca Tengo problema en el barrio cuando la tengo a chica La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la misma vaca Cuide, cuide papordero Coloco, por di, cuide papordero A que tu no sabe Por que tu no va a tener vaca lo que me dice A que tu no va a tener vaca Nada, nada, nada ей, pa, 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 pa Cuidito, cuidito pa' podido, cuido yo, cuidito, 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 cuidito. Mala fe, mala fe. La vaca, la vaca, la misma vaca. La misma vaca, la vaca, la misma vaca. Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica. Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica. Con los tigres de esquina me la quieren ordenar. Con los tigres de esquina me la quieren ordenar. La vaca, la vaca, la misma vaca. La misma vaca, el toro de mi vecino enamora de mi vaca. El toro de mi vecino enamora de mi vaca. Bueno, buena católica de tu plan, señorita Barbarata. La vaca, la vaca, la vaca. La misma vaca, la vaca. La vaca, la vaca. La vaca, la vaca. La vaca, la misma vaca. La misma vaca, ¡eh, vamos! P readee Adates Fo a Fo a Fo a Fo a Fo a Fo a ¡Cuidí, cuidi, 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 papá! ¡Cuidí, cuidi, cuidi! Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Quiero ver si no nos duermen cuando ella talbota Quiero ver si no nos duermen cuando ella talbota ¡Ay, la vaca! Bú, la vaca, bú, la vaca, bú, la prima vaca Bú, la vaca, bú, la vaca, bú, la prima vaca Y vamos mis patis, patis, patis Música o baile que me han pagado Gracias por ver el video.